El amor de Colombia Vamos a bailar este tema, se lo vamos a dedicar para la banda de la organización Yes Agarre su pareja todo el mundo Vamos a bailar con chamón para la gente de organización Herrera Y que se forme la rueda El famoso Ratita Vamos a bailar todo el mundo Toda la gente que viene del barrio Bravo allá en Tepito Y la gente del grupo Cumbia Nova Toda la banda de traviesa San Miguel Dedicado en especial para el grupo Domano Para ir a reinar Este tema se lo vamos a dedicar para Blanca De parte de un amigo desde Saltillo, Coahuila Este tema también para Orlando, Isaac, para César Esto se lo vamos a dedicar para los dos Javieres Allá en Saltillo, Coahuila Dedicado para Blanca de parte de su admirador Allá en Saltillo No podemos decir nombres, papá Está censurado el nombre Acá está tu pollo, eh La banda prohibida de San Miguel Allá en San Miqui Ritmo Ritmo Se lo vamos a dedicar para Julio Hoy es su cumpleaños, felicidades a Julio Pancho Corrón y la banda Tristes de Loma Bella Se lo vamos a dedicar para el licenciado Concho Guilchín Cholula Puebla, señor Poncho Cuensi Vamos a bailar con sabor Toda la banda burra Zambasta Ahí va pa' el punk El famoso Pozo Y la famosa Urraca Se lo vamos a dedicar para Laura Bailoso y Laura Pocos tres quilos hechos Chino Ahí va pa' el gongui El famoso gusano El paleta es el rumbo Toda la banda Allá en San Balta Campeche San Baltasar Campeche Otro pedacito Pa' toda la organización Y es Pa' todas las ratitas O esta noche Que nos acompañan Y dice Para Jerry's de la Loma Hoy que nos acompaña la banda Jerry's de la Loma